Son estas sonoridades icónicas del bolero, pretexto perfecto para la puesta. Sirve el arte para llevar a escena un fenómeno social pendiente en la vida de las féminas. Trabajar desde una ilusión, por ejemplo, como puede ser vestirse de novia, o esa ilusión de los boleros de amor que le cantan y que convencen para uno llegar a otros pasos. Pero también el bolero donde te dice estoy aquí como de pie, yo he resistido, es el de la resistencia, es el del empoderamiento. Un maniquí que exhibe un traje de novia y una mujer adulta son los principales recursos para revivir múltiples historias femeninas del pasado y nuestra cotidianidad. Más allá de quienes silvanan la obra sean personajes femeninos, está latente el mensaje. Historias de mujeres de ayer, de hoy, que probablemente en algún momento del futuro quedarán, se nombrarán de alguna manera. Pero ha sido la capacidad del arte de sintetizar todo lo que la teoría social ha explicado al respecto. Y lo han hecho de una forma novedosa, insertando los boleros emblemáticos que transversalizan la vida de todas nosotras. La letra de boleros emblemáticos, el rejuego del tiempo de la mano de las ilusiones y la combinación de otros soportes artísticos para la apuesta, devuelven una mirada distinta y sugerente a las problemáticas de la mujer aún por resolver. Se investigó lo suficiente los problemas de género que están y esto de que el público, la persona que esté sentada ahí, vea reflejado algo que nosotros sabemos que existe, pero no es lo mismo cuando se contempla, se ve la violencia. Mujeres con alma de bolero es una propuesta que bien vale la pena disfrutar, gracias al quehacer de sus actrices y especialmente su director, que tuvo a cargo la selección de estos textos. En la búsqueda de todo esto, he podido ilvanar entre estas canciones de bolero, los textos de Darío Frodo y Frank Arrame, pero también de Germán y Edgar con su libro La Mujer eunuco y otros textos que hemos ido construyendo en la medida que trabajamos. Yo creo que ha sido muy interesante. Sería iluso creernos que vamos con un espectáculo a erradicar algo, pero sí a mover un pensamiento para que cada vez sea menos. Estamos aportando un granito más. Y yo creo que sí, que estoy feliz. Tengo dos actrices magníficas. Virginia López, que hace un trabajo, yo creo que es muy meritorio, y Alena Caterine, una joven actriz recién graduada. Es Mujeres con alma de bolero, una interesante propuesta para el deleite y la reflexión que bien puede trascender del imaginario a la acción. Joan Acervera, Coavisión Internacional. ¡Gracias!